Señor, abre mis labios 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 Amén. 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 En el día de hoy, Señor, tu luz y tu verdad, protégenos, Señor, como los triángulos de nuestra vida. En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, tengo que marchar hacia las puertas del aviso, en el día de hoy, el resto de mis años. Yo pensé que no me levanta, Señor, en la tierra de los hijos, y apoyaré a los hombres que creen los habitantes del mundo. Yo pensé que no me levanta, que enrolla mi vida, como una tierra de pastores, como un tío de hoy, en la mayoría de mi vida, y me cortan las ramas. Día y no se me estás acabando, sollo su haz de lavarrense. Me pierdan los brazos como un perdón, quiero que me estás acabando, estoy fija como una golondela, vivo como una avaroká. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me obligue al mirador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la pármula se me volvió paz. La guardia de tu miseria nace la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. Que el abismo no te va a caer, ni la muerte crea nada. Y que es que hay en tu fidelidad, los que bajan a la fosa. Los vivos o vivos son quienes me agarran, como yo ahora, que el Padre enseñe a sus hijos su fidelidad. Sálvame, mi Señor, y tocaremos nuestras almas, todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como él, mi Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos. Por lo que tú escuchas la suplirá, a ti la pude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos los arrugan, pero tú los perdonás. Y Dios, por nuestro enemigo, si acercas, para que viva en tus patios. Y Dios, nos haciéndolo de los bienes de tu casa, de los goles sagrados de tu templo. Por lo que nos haciéndolo de justicia, no respondes, Dios salvador nuestro. Y tú y esa cara sacaremos que lleguen a tierra, y del océano remoto. Y Dios, por nuestro enemigo, si acercas, por nuestro enemigo, si acercas, para que viva en tus patios. Y Dios, por nuestro enemigo, si acercas, para que viva en tus patios. Y Dios, por nuestro enemigo, si acercas, para que viva en tus patios. Y Dios, por nuestro enemigo, si acercas, para que viva en tus patios. Y Dios, por nuestro enemigo, si acercas, para que viva en tus patios. Y Dios, por nuestro enemigo, si acercas, para que viva en tus patios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No viváis, hermanos, en tiniebla, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escuche a mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escuche a mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escuche a mi voz, Señor, espero en tu palabra. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y recibido a su pueblo, solicitándonos una fuerza de salvación, en la gran planeta mismo cielo. Señor, yo había predicho desde antiguo, por favor de sus santos propiedades, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia de todo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el flamengo que juró a nuestro Padre Abraham. Amén. Los cerebros que libres de temor, adaptados de la mano de los enemigos, que sigamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y allí ya te llamarán, profeta del Altísimo, por quedar delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el pecado de sus pecados. Por la entra y abre misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el oído. Para aleluyar a los que vivieron en tierra y en sombra del muerte, para alelar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y dígamosle suplicantes, haz Señor que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal, en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz Señor que caminemos por tu senda. Te ofrecemos Señor los deseos y proyectos de nuestra jornada, dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz Señor que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz Señor que caminemos por tu senda. Haz Señor que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz Señor que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Págase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación. Concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompaña siempre. Amén. Bajo tu amparo los acogemos. Amén. Son amparo los acogemos. Amén. Donde es al yearly nuestra bela llegar a tener ese ansiario. Y en el ojo te digo, y ya no siempre, y que gloriosa y bendiga. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hermanas peregrinos, sean bienvenidos a este encuentro con Jesucristo. si venimos a este monte santo del Tepeyac a encontrarnos buscando a la madre pero la madre de Jesucristo y madre de la iglesia siempre es en su servicio además de escucharnos, alentarnos, intercesión por nosotros, darnos a su hijo el padre nos envió a su hijo también a estas tierras para que en nuestras circunstancias históricas del pasado, del presente y del futuro él sea la luz de nuestro caminar como mexicanos una vez más nos reunimos pues con María Santísima en torno a la Eucaristía sean todos bienvenidos hoy vamos a rogar por los hermanos de Nicaragua, de Venezuela y de tantos lugares donde hay conflictos muy dolorosos para esas comunidades tanto de la iglesia como la sociedad civil por falta de entendimiento o de buena administración en los servicios públicos por los gobernantes que dejen pues de derramar la sangre y dialoguen y busquen nuevos caminos de entendimiento los invito por lo tanto a pedir perdón porque a veces nada más nos enfrascamos en nuestras necesidades mi salud y a veces solamente el cuerpo y se nos olvidan las otras áreas de nuestro ser el otro, los demás mientras más tomemos en cuenta a los demás y las dimensiones de nuestro ser y no nos quedemos en el cuerpecito más completos, más plenos más entenderemos la salvación plena que nos trae Jesucristo pidamos perdón y digamos confiados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 Señor ¡Gracias por ver el video! Oremos. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento por favor. Amén. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas. Y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí. Y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. Porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y liberar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sion alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Amén. 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 Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret, apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria, 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 gloria. Tomen asiento, por favor. En la primera lectura, una vez más, a través del profeta, el Señor recuerda al pueblo de Israel que sus desgracias internas como pueblo son la consecuencia del olvido de la alianza. Básicamente es eso. Olvidar entre sí y desde los gobernantes, sacerdotes y el pueblo en general, habiendo sus excepciones como siempre, han olvidado el sentido de la justicia, de la verdad y de la misericordia en sus relaciones humanas. Porque el culto tiene que ser la expresión de este espíritu. Espíritu, pero también forma de vida, según la alianza que el Señor les dio. Los diez mandamientos, básicamente, para que nos entendamos. Que es en relación a Dios y al prójimo. No se puede estar bien con Dios o tener un culto digno al Señor si anda mal. Las relaciones interpersonales, cuando menos en lo más básico, como es la justicia, la verdad, la misericordia, una convivencia de respeto, de solidaridad. Entonces, no son castigos de un ser cruel, no son maldiciones de no sé quién, son las consecuencias de olvidos o acciones inadecuadas. Dicho de una manera muy bonita, en la primera parte, ¿verdad? No tienes cura. Estás perdido. Te vas a morir. Ya, cantando. Pero el Señor no es eso, que esté mirando simplemente el pecado, la maldad del hombre, lo regaña, lo deja a su desgracia, al fruto de sus malas decisiones, sino que ofrece un nuevo estadio de vida. Pero entre esas dos partes, se entiende, y aunque no se dijera literalmente, siempre está incluida. Si tú asumes tu responsabilidad, si tú te arrepientes de tu mala vida, pueblo de Israel, volverá la paz, volverá la armonía y la vida entre ustedes, en tu tierra. Y solamente así. Esto es cuestión de lógica básica, una condicional. Si tú asumes tu responsabilidad, si tú te arrepientes y pides perdón y vuelves al camino adecuado de la alianza, entonces, entonces, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Esto es importantísimo como una lección, incluso para nosotros, porque a veces bajita la mano pensamos que la religión es una generosidad nuestra. El alabanza y las devociones y las expresiones religiosas son un regalito que le hacemos a Dios. Es más, es el modo de lograr favores de Dios. Cúrame esto, tráeme lo otro. Si no es que todavía con ciertas ignorancias hay fenómenos naturales. Señor, aplaca tu ira, aplaca tu ira, aquí está la ofrenda. Dios no nos pertenece. El verdadero culto debido a Dios no es fruto de nuestra generosidad. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y el que se abre a su bondad infinita, que eso conlleva un estilo de vida con los demás, sabe que tiene futuro, que tiene otras posibilidades como individuo y como familia, como pueblo de Dios. Y entonces podemos decir, pero no con sentido posesivo de una cosa, sino de un vínculo profundo. Eres mi Dios, yo soy tu pueblo. Eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Ojo con estas cosas porque con frecuencia, incluso, pareciera ser que ciertos actos, y aquí no hay diferencias, no hay diferencias. Dios no nos pertenece. Jesús no nos pertenece. La iglesia como comunidad de Cristo no me pertenecen. Los ministerios y los recursos de cualquier tipo para la evangelización no me pertenecen. Nada de todo lo que hemos, inspirados por el Señor todo decidido a través de la historia, no nos pertenece. Es don de Dios para nuestra tarea. La tarea que Él nos dio de que la iglesia sea misionera permanentemente. Cuando captemos esto y vivamos con esta sencillez la fe, con esta congruencia, aunque nos quede grande el saco, entonces nuestro culto será verdadero, con contenido, con proyección. No será este un lugar de refugio, sino una fuente que da vida hacia afuera. Ojo con estas cosas. Ahí queda para que reflexionemos y aprovechemos. En el Evangelio se nos presenta la narración, pues como técnicamente dicen los peritos, una teofanía, o sea, una manifestación de Dios, en este caso a los discípulos en una situación crítica. Y con mayor acierto, una cristofanía. Se manifiesta el Mesías con todo su poder. No un simple curandero, no un simple mago, un simple manejador y transgresor de las leyes naturales, sino el Señor del universo, el Señor de la tierra, el Señor del agua, pero no en el sentido mitológico de los griegos, un poseidón, por favor. Es el Señor de todas las cosas. Es el alfa y el omega, el sostén de todo esto. Y se presenta de una manera amable. No para espantar, no para regañar, no para cortar cabezas. Porque todavía en algunos hasta se portan bien porque le tienen miedo a Dios. Como le dijeron de chiquito, si no me haces caso, Dios que usted está viendo te va a castigar. Y el chamaquito por rezongón o por lo que sea se tropieza. ¿Ves? Te lo dije, Dios te castigó. ¡Qué mala pedagogía para educar en la fe! Tenemos que buscar otra manera de expresar nuestra fe en el Dios bondadoso. No temas, soy yo. Soy yo. El Dios de la misericordia, de la bondad, de la vida, del perdón, de la comunidad, de todo lo que dijo e hizo. El que va a entregar más adelante su sangre, su vida por nosotros. El que se hace pan permanente. El que da su espíritu y nos envía a esta misión. Soy yo, el Señor, tu Dios. No temas, confía. Y sale Pedrito a la otra parte y con eso ya termino. El Pedrito, tan buena gente. San Pedro después. Pues, como siempre, muy impulsivo, muy buena gente. Y también, como muchos hoy en día, lo pone a prueba. Pues si eres tú, ir a caminar sobre el agua. ¿No le suena familiar eso? Si tú eres bueno, como dicen, pues hazme este milagro. Si tú me haces esto, yo ya me voy a portar bien. Y si tú me haces lo otro, yo te voy a traer no sé qué. Por Dios, el que nos ha amado sin pedirnos nada. ¿Por qué hacemos esos cambalaches? Lo único que hace falta es caer rendidos ante ese amor. Y conforme a ese amor, aprender a amarnos entre nosotros. Pero él tiene miedo. Es una fe defectuosa todavía. Pone a prueba a Dios. Le pide señales. Todavía no confía totalmente. Y se hunde. Ahí en el agua, pero los vendavales de la vida. Como a ustedes y a mí. Hay momentos en que sentimos hundirnos. Por las relaciones humanas torcidas a veces, maquiavélicas. O por simplemente inmadurez, egoísmos. Entre nosotros nos fastidiamos. La familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle. ¿Cómo no? A cada rato están saliendo ahora. México se está volviendo también un lugar de terrible violencia. Cantidad de robos en todos los medios de comunicación, de transporte. Gente despedazada en las calles, como en otras ciudades. Pero eso sí, la inmensa mayoría católica bautizada. Pero eso sí, el 12 de diciembre, la madrecita de Guadalupe de todos los mexicanos. ¿Qué pasa? Porque ese divorcio, esa locura, entre lo que yo creo de mi señor y la señora enviada. Para nosotros, y la vida real, vida personal, familiar, social. ¡Levántate, hombre de poca fe! Hermanos, hermanas, dos grandes lecciones. No de ayer, de hoy, para ustedes y para mí. Lo demás está en el aire, la respuesta de cada uno. Y ante María, nuestra aliada, pero no tapadera, para nada. Aliada, que nos enseña, nos dice cómo ser congruentes con él para esta tierra que está sufriendo, unos por abusivos y otros por pasivos. Ahí está el desafío y la oportunidad. De pie, por favor. Pues le vamos a pedir a nuestro Padre Dios, pero con ganas de colaborar. Porque creo en él y quiero colaborar con él, me atrevo a decirle algunas cosas. Señor, que tu iglesia vuelva a la raíz de su fe, a su misión esencial que es evangelizarse permanentemente y evangelizar al mundo. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo. Te rogamos, Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivia a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la Asamblea de los Santos, oremos. Te rogamos, Señor. Por la salud de nuestra hermana María del Refugio, oremos. Te rogamos, Señor. Por Nicaragua y tantos pueblos que eligiendo a sus gobernantes, estos no han entendido la importancia de ese liderazgo, de ese servicio, que es el bien común, no el bien personal o de familia o grupo. Que entiendan sus gobernantes, que entiendan sus comunidades, que pueden vivir de otra manera. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Señor, con Dios. Tomen asiento, por favor. Tomenclado, por favor. Tomenclado, por favor. Acéptalos como el Señor, y que bien, gran gloria a ti, a nuestro altar. Por el pan y si el pan, comentamos por amor nuestras vidas al Señor en nuestro altar. ¡Gracias por ver el video! Al Padre y al Señor, y al Espíritu de amor, por los siglos de los siglos. Amén. Acéptalos como el Señor, y que bien, gran gloria a ti, a nuestro altar. Amén. 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 tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos tus santos y ángeles a ti te cantamos. Amén. Bendito el que viene el nombre del Señor, bendito el que viene el nombre del Señor. Oh, sana el cielo, oh, sana el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanos, verdaderamente este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo. Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él mismo nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los matres, San Juan Dieguito y todos los santos por cuya interacción confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Carlos, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Invito a todos a hablar con nuestro Padre Dios, como nos enseñó Jesús, pero es la oración de la iglesia, porque es la oración de Cristo, un programa de vida para todos los discípulos allá afuera. Digamos confiados Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz Gracias Ordero del Dios que quitas, del pecado del mundo, de piedad de vosotros. Ordero del Dios que quitas, del pecado del mundo, de piedad de vosotros. Ordero del Dios que quitas, del pecado del mundo, de piedad de vosotros. Ordero del Dios que quitas, del pecado del mundo, de piedad de vosotros. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el que nos ofrece su bendita presencia y nos acompaña en la misión evangelizadora. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso a nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 y escuchó mi plato. De pie, por favor, oremos. A quienes tu amor ha congregado y hecho partícipes de un mismo pan, concédele, Señor, ayudarse y animarse mutuamente en la práctica de la caridad y de las buenas obras, para que con una vida santa den en todas partes testimonio eficaz de Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, La bendición de Dios Todopoderoso, La bendición de Dios Todopoderoso, ¡Gracias!